Jeremías Don Tibero, Santiago Amat para los micrófonos de la Villa Deportiva de Next TV. Bueno, primero, felicitaciones por el título. Segundo, contame Jerem un poco cómo viviste esta nueva etapa del circuito Serrano de Padre acá en Carlos Paz. Bueno, primero, buenas noches. La verdad que está muy lindo, nos gusta mucho el torneo este. Es muy lindo y complejo, no te preocupa para nada las condiciones climáticas. Lindo el nivel que hay, la verdad que lo pasamos muy bien. Muy bien, lo pasamos, se lo dio esta vez a nosotros, pero muy buen torneo, muy buena gente. Santiago, ¿las claves del éxito de esta pareja para obtener el título? Y yo creo, más que nada, la confianza. La confianza que nos tenemos y cómo nos llevamos adentro y fuera de la cancha. Sabemos cuándo uno tiene que hacer una cosa, cuándo otra, cuando uno está desequilibrado y el otro lo vuelve al lugar. Siempre con respeto, a veces se da un poco el respeto, un poco de puteada, pero yo creo que el feeling que tenemos dentro y fuera de la cancha ayuda mucho. ¿Cómo le ven a la organización de Pérez, de Richie, de Acevedo? No, muy bien, muy bien. Nosotros venimos de Córdoba, imagínate que nos tomamos el bondi para venir a jugar acá, porque me encanta la organización, las canchas, el trato que tiene con la gente, todo. Muy buena onda, muy buena onda todo. Jeremia, ¿la idea es seguir participando, quizás sumando puntos con vista a llegar al máster? Sí, sí, la idea es siempre participar, si se puede sumar puntos, bienvenido en sí, si se puede ganar, pero la idea es participar, paso los lindos momentos y disfrutar. Si no eres el único que busca, me disfruta el deporte. ¿Dedicató en el triunfo para quién? No, para Santiago, que es el compañero que está siempre, y para mi novia que es la que me va a poner toda la locura de salir para todos lados. ¿Santiago en su caso? Sí, ya, me cago, ya, ya, no, 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 también, también, mi compañero que siempre yo por ahí soy un poco loco y me sabe poner el lugar, y también para mi novia que siempre nos acompaña, justo tienen que rendir y no nos pudieron acompañar, y bueno, eso, y a todos los chicos de talento de allá de Córdoba, que también gracias a ellos empezamos a mejorar mucho, a jugar con ellos, toda la gente del pueblo. Chicos, felicitaciones y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, amor, nos vemos, saludos. Gracias.